Bueno, realmente una gran satisfacción, porque en definitiva representa dos cosas. Primero lo que es trabajar en equipo, en el gobierno provincial, con los gobiernos municipales, pero con la universidad. Esto que empezó con Juan Manuel como intendente y con Jan, planteando al gobernador de la necesidad de que además de este proyecto, la posibilidad de financiarlo, sabiendo que la universidad tenía esta gran necesidad de tener este insumo esencial para lo que es toda la universidad. Bueno, y gracias a las gestiones y los compromisos de plantearle el problema al gobernador, cuando vino acá hace un par de meses, dio esta noticia de que más allá de la competencia federal que tiene, que deberían ser fondos nacionales, el tomar la decisión, porque en definitiva, recuerdo que dijo que en definitiva los que estudian o son de nuestra provincia o ven de otro lugar a nuestra provincia, y esto en definitiva es Córdoba más allá de las competencias, porque esto es seguir promoviendo el desarrollo educativo. Muy agradecido al gobernador, el que estuvo atrás de esta gestión, que estuvimos haciendo con Juan, también con Juliano Averti, con Roberto Coch, con Guilla de Rivas cuando comenzamos la gestión, que nos chocamos que era una obra que tenía que hacer el municipio de la localidad de Las Ligueras con financiamiento nacional, y que el gobernador tome esa decisión de hacerse cargo de esta obra que tenía que ser financiada por la nación para, como bien dijeron recién en la conferencia, que son alumnos de toda la región, de toda la provincia que vienen acá a nuestra querida universidad de Río Cuarto. Ahora, hace poco menos de dos meses, junto a Jan, a Guille, que nos acompañaba como secretario de Gobierno, y Rubén, habíamos estado aquí junto a la redactora y a la vice-redactora, anunciando esta decisión histórica que el gobierno provincial asumía con fondos propios, una obra que primero correspondía a la nación y que por una acción y gestión del municipio de Higuera se pudo lograr encaminar con los permisos correspondientes, y que estemos ya en un 70% por lo menos la obra o más de infraestructura de lo que es la parte del San Geo y Cañadería. Bueno, es realmente una muy buena noticia que en poco tiempo pueda ya tener la universidad en todas sus dependencias, edificios y residencias especialmente, este servicio tan importante, bueno, la verdad que feliz de poder estar recorriendo ya esta etapa de la obra. Un viejo anillo que ya va a estar por octubre. Sí, sí, esperemos que así sea, o si no va a estar muy cerca, pero ustedes recordarán cuando estuvo nuestro gobernador Martín Zarzola aquí y ustedes le podían hacer las consultas, él dijo que claramente nos íbamos a poner a trabajar, y bueno, vaya que se ha hecho porque ya estamos en un nivel de avance muy importante, agradecerle a la universidad también especialmente porque esto se puede articular cuando hay un trabajo y una voluntad y una decisión de los municipios, del gobierno provincial en aportar los recursos, pero también de la universidad en abrirse y permitir que en esta articulación se puedan llegar las soluciones y creo que eso es lo que hoy estamos teniendo, soluciones concretas.